¿Tú sabes hacer esto o no? ¿Pero este lo has hecho? Pero en este mismo... Que tú tienes problemas para despejar, ¿no? Pues llama a Casillas... Llama a Sergio Ramos... Llama a Pepe... Llama a Piqué... Vamos a ver... ¿Qué problema hay aquí para despejar? ¿Qué problema tienes tú para despejar aquí? Que no, que no es en ese ejercicio... Vamos a ver... Esto es como si fuera un sistema de ecuaciones... ¿Vale? Despejo la A... Y A sería... 5B... Menos... Este pedazo de matriz... Pero... ¿Pero qué? Menos... No, no... Ya cosas de primero de eso no voy a explicar... Cosas de primero de eso no voy a explicar... Y ahora la A... Y ahora la A... Esto la sustituyo aquí... Me queda... 2 por A... Que sería 2 por... 5B... Menos... La matriz... Más 3B... Igual... A la otra matriz... ¿Vale? Ahora opera aquí... 2 por 5B... 10B... Menos... 2... Por una matriz... Todavía no lo voy a hacer... Lo voy a dejar señalado... 2 por... Esta matriz... Más 3B... Igual a... Esta matriz... ¿Vale? Sigo... El menos 2... Que está aquí sumando... Te está restando... Pasa aquí sumando... Me queda... 10B... Más 3B... Igual a... Esta matriz... Más 2 por esta... Comiendo con la boca abriendo... Como que como... Menos 2 por esto... Pasa aquí sumando... ¿Vale? O sea... A ver... Que... Que... Me da igual... Te da o no te da... No... Como la S... Yo he multiplicado... La del menos... A... Más 5B... Por la multiplicada por 2... Y luego la suma a la otra... También... Por reducción... Da igual... Da igual... Yo lo he hecho por sustitución... Da igual... ¿Pero cuál es el camino más corto? Te suba la foto y te tira... Y ya... Pero... Es el camino más corto... Para solucionar todos tus problemas... Ya no vas a tener más problemas... No... Lo que tenéis ganita vosotros... De no trabajar... ¿Cuál es el camino más corto? No sé... Yo voy a ser más largo... Seguramente será más divertido... Y vivir en más... Más aventuras... ¿Cuál es el camino más corto? Robar... Matar... Engañar... Ese siempre es el camino más corto... Pero eso es el lado oscuro... Claro... ¿Cuál es el camino más corto? Es que de ahí... Hace político... Hay una línea muy fina... De preguntar... ¿Cuál es el camino más corto? Hacerse político... Y a engañar... Mentir... Cobrar por no hacer nada... Hay una línea muy fina... Entonces yo prefiero... Me dice... ¿Cuál es el camino más fácil? No hay camino más fácil... Hay el camino... Recto... Honrado... E íntegro... De la persona... Camino más fácil... Aquí he multiplicado 2... Por cada uno de los miembros de la matriz... Y ahora... 8 más 18... 26... 4 menos 4... 0... 7 y 32... 39... 18 y 34... 34 más 10... 52... 11 más 2... 13... Menos 6... Menos 20... Digo... Menos 26... 11 más 18... 26... 3 más 10... 13... 13 más 26... 39... Y ahora... Si se puede dividir... Una matriz entre un número... Lo que no se puede dividir... Una matriz entre una matriz... Pero el 13... Si lo puedo pasar dividiendo... Y me quedaría... Cada elemento de la matriz... Entre 13... 26... Entre 13... 0... 3... 4... 1 menos 2... 2... 1... 3... 1... 2... 2... 1... 2...